¡Ah! Oye Sardon, ¿recuerdas qué pasó en el episodio anterior? Refrescame la memoria. Planteo un devastador capullo predácido en la cima de la torre de la ciudad, mientras que Zoe se ocupaba en hacer planes románticos con su enamorado. Tengo dos entradas para ver a las Bon Bons esta noche. Tengo dos entradas para ir a ver a las Bon Bons. ¿Y qué importa? Zoe estará ocupada escarbando en las cloacas de la ciudad con el resto de las odiosas Miau Miaus en busca del cristal de agua azul. Pero jamás lo hallarán antes que mis armadillos, ya que están especialmente diseñados. Y menos con la ayuda de mi predacito polilla que está a punto de nacer. ¡Qué bien que su pequeña bola rosada haya mordido el anzuelo! Interrumpan la búsqueda. Miau ha localizado un enorme predacito venenoso en forma de capucho en la cima de la torre de la ciudad. Empollará en cualquier momento. ¡Detengámoslo! ¡Bien! ¡Nos encargaremos de ello! ¡Damas y caballeros, que comience el espectáculo! La, 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 la A mi corazón ha llegado el amor Pero es mi misión hacer un mundo mejor Ven ya, esperando estoy Si me das tu mano, sé a dónde voy Ven ya, ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar a la meta final Trabajando unidas salvaremos vidas Seremos amigas, tú ven ya, ya, ya Ven ya, 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 ya Vamos a empezar y verás que el mundo podremos salvar Ven ya, ven ya, vamos a luchar Juntas podremos llegar Lograremos llegar a la meta final La, 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 la Mia, mia, Power Hoy presentamos Salvemos al Mundo Solo quería agradecerte Por las entradas para el concierto Eran para mi novia, pero ya sabes Ella me despidió, así que ya no son para ella Y dime, ¿vas a ir con Soy? Sí Trátala bien, amigo, ella es una buena chica Yo deseo tener a alguien como ella Oye, ¿estás bien? Tú... Solo estoy un poco amargado Que se diviertan mucho Hay trazas de hierro y magnesio Hemos alcanzado el manto interior de la corteza terrestre Sí, amigo, eso es muy emocionante Me hace chorizar el cabello, Sardo Cállate, Tar Quiero ir a combatir a las Miau Niaos con Dren Estamos haciendo el trabajo importante aquí abajo, amigo Sí, pero... No te dejes engañar por charlatanes ineptos como Dren Por lo menos puedo comandar las criaturas Hazlo Ve y encuentra un poco de agua azul Siento mucho eso Chicas, apresúrense Tú eres quien está resagado ¿Haciste muchos pastelitos hoy? ¡Me parezco mirar hacia arriba! Imagina cómo será mirar hacia abajo ¡Hola, Wesley! No tenemos tiempo que perder El predácido que hay dentro del capullo que está allá arriba Podría emerger en cualquier momento para empezar a diseminar su veneno por toda la ciudad ¡Bienvenidas, señoritas! ¡Me alegra mucho verlas! ¡Eres un objeto volador! ¡Oh, qué bien! Como dicen en el mundo del espectáculo, el camino hacia la cima es muy, muy largo, amiguitas ¡Mamá, hay un hombre volador en el cielo! ¡Tienen que subir y destruir el capullo antes de que se abra! ¡Muy bien! ¡No se nos empamos! ¡Eres un objeto volador activado! Todo ha empezado a cambiar No soy la misma que una vez Llegaste a conocer Soy mucho mejor y sé cómo triunfar Es sobrenatural Sobrenatural Hay que entender Que un pequeño cambio me ha hecho ser mejor Que un pequeño cambio en el interior es sobrenatural ¡Oye! ¿Para dónde van? Si no cierran la terraza de observación, mucha gente resultará lastimada Puedes encargarte de ese asunto, Elliot ¡Enseguida! ¡Para! ¡Miam, Miau Power! ¡Miam, Miau Power! ¡Ha regresado! Parece extraviado ¿Estás seguro de que el cristal de agua azul se haya aquí abajo? Paciencia, Tark Ya lo encontraremos ¡Vaya apuesto! ¿A qué tren se está divirtiendo de lo lindo en este momento? ¡Mira esa cosa! Ni siquiera sabe dónde se encuentra ¡No vieron que desconectar el elevador! ¡Ahí está! Bridget, sube hasta allá, ¿quieres? ¿Y por qué yo? Demoraron demasiado Pero supongo que a las chicas les toma una eternidad ponerse esos trajes antes de una cita importante Así que no diré nada Bien, ya están mis gatitas listas para disfrutar ¿En serio? ¿Qué vamos a celebrar? Yo no creo que se refiera a ninguna celebración, Kiki ¿Acaso soy la única que tiene congelado el trasero? ¿Qué sucede? Entre más pronto acabemos con este capullo, más pronto bajaremos ¡Miam, Miau Silo! ¡Miam, Miau Gracia! ¡Miam, Miau Poder en tu cara! ¡Campana rosada! ¡Campana rosada! ¡Poder total! ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? El ataque de la campana rosada no funcionó ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Viva, tinta! ¡Mimina! ¡El reloj está marchando! ¡Muy bien, chicas! ¡Desean la suerte! ¡Subiré! Kiki, espera ¡Tenemos que destruirlo! Ese capullo actúa como un escudo No podremos hacerle ningún daño significativo al predácito sino hasta que salga de este ¿Qué ocurre? No irán a darse por vencidas, ¿verdad? No podemos quedarnos aquí paradas Quiere que desperdiciemos nuestra energía Tenemos que atacar tan pronto como el capullo se abra Creo que eso hoy llegará tarde como de costumbre Lo sentimos, pero la terraza de observación estará cerrada hasta nuevo aviso Lo siento, pero estoy muy apenado ¿Tenemos algo? Estoy empezando a creer que ese capullo es solo una distracción Según las lecturas que he obtenido de Minimiau veo muchos predácitos justo debajo de la torre muy profundo Creo que están excavando o algo así Buscando agua azul De seguro ese capullo es solo un engaño Pero si esos siniflones logran poner sus manos en el cristal de agua azul antes que nosotros Bueno, sí, sería el fin del mundo ¡Encontré otro predácito! ¡Y uno más! Mira eso, hay dos debajo de nosotros y otro como a unos 50 kilómetros No nos precipitemos en sacar conclusiones Por ahora solo debemos vigilarlos, iré a ver a las chicas En cuestión de minutos, una pequeña mascota inventará de su capullo Y despertará una lluvia destructiva sobre su patética ciudad Ustedes los humanos se merecen su destrucción ¡Mark! ¡Olvidé nuestra cita! ¡Eso fue muy grosero! Estaba en medio de un discurso importante y no pienso tolerar interrupciones por parte de tu fastidioso novio No te preocupes, acabaremos con este torpe en un momento y así podrás ir a tu cita con Mark ¿Crees que sí? Siempre llegas un poco tarde, ¿no es así? Chicas, hagamos que esto termine pronto ¡Soy tiene un concierto! ¡Ay, chicas! ¡No habrá tal concierto! ¿No han podido encontrar esa cosa todavía? Algo no está bien ¿Qué quieres decir? Esa criatura ha estado excavando en círculos por mucho tiempo Me pregunto si puede estar reaccionando con el cristal de agua azul ¡Dren dijo que podría ser que... ¡Ay, está regresando! ¿Encontró algo? ¿Qué encontraste, Mole? ¡Oye, ¿por qué hiciste eso? No era más que un trozo de cuarzo ordinario Una excusa patética para un predácito que en realidad pudo hallar el cristal de agua azul ¿Acaso? ¡Dren nos envió a lo que los humanos llaman la persecución del ganso salvaje! ¡Ya no me sirves de nada! ¿Qué sucede? Las señales de los predácitos desaparecieron de la pantalla ¿Qué dices? Pero existe una enorme concentración de energía encima de nosotros ¡La mariposa está emergiendo! ¡Va a reventar! ¡No, no, no, no! ¡Nam-Nam Power! ¡Nam-Nam Power! Se ha facilitado bastante con la transformación ¡Acabemos con ella! ¡Y quédate así! ¡Nam-Nam-Nam! ¡No! ¡Vamos a ser pelo! ¡No permitamos que salga! ¡Nam-Nam-Nam! 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 ¡Nam-Nam-Nam-Nam-Nam! ¡Nam-Nam-Nam-Nam-Nam! ¿Acaso está loca? ¡Gatman arrojada! Esta vez se aterriza sobre tus pies, gatita. ¡Zoey! ¡Zoey! Caballero azul, tú siempre me atrapas. El mayor placer de mi vida es siempre poder salvar la tuya. ¿Quién eres tú? Eso no importa. ¿Tienes el poder para combatir a esa criatura? Porque tú amas y eres correspondida. El amor te hace muy fuerte. ¿Y de nuevo? Estoy harto de tus interrupciones. Recuerda lo que te he dicho, Zoe. ¿A dónde se iría? Supongo que sabe cuándo retirarse. Ahora solo somos tú y yo, preciosa. Así que dile adiós a tu mundo y a tu noviecito. Se acabó. ¿Me escuchaste? No vas a ganar. Nunca te lo permitiré, Fergen. ¡No lo haré! El amor te hace muy fuerte. ¡No! 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 ¿Crees que ella está listo para esto? Sí, ella ha conocido cada desafío y ella va a conocer este, también. Es hermoso, ¿no? Y poderoso. Espero que ella está listo. ¡Va por mí! ¡Look! ¿Es eso Zoe? ¡Her cuerpo está lit up como una luz de luz de la luz! Quizá ella encontró Blue Aqua Crystal. O quizá todos hemos estado buscando algo que hemos encontrado en nuestros corazones todo este tiempo. ¿Crees que eso? ¡Yo lo hago! ¡Suscríbete que esto sucediera! ¿Verdad? ¡Qué chicas que fue una! ¡Fuera sonada! ¡A la hora, agua azul! Así que Dren realmente sabía cómo encontrar el agua azul. ¡Está rozando el polvo venenoso! ¡Cómo que eso es todo! No, no, es. Tenemos que prestarle a Zoe nuestra fuerza. ¡Zoe! ¡Toma el cristal de agua azul! ¡No las defraucaré! ¡Vaya, vaya! ¡Es el gran momento que todos hemos estado esperando! ¡Voy a enfrentarte con tu destino, mi mina! ¡No quiero que un día de pronto te vayas! ¡Esto es mi sueño y no va a terminar! ¡Cami, lo tengo! ¡A la cera! ¡Esta vez no quiero despegarte! ¡Usa esto! ¡Quiero soñarte y no perderte jamás! ¡Quiero soñarte! ¡Yo tengo amor en mi corazón! ¡Y ese amor me hará fuerte! ¡Saber que este amor es real! ¡Quiero soñarte! ¡Actívate! ¡Quiero soñarte! ¡Cedro Rosado, cótame agua azul! Parece que el tiempo ha pasado tan lento Y que las cosas han seguido siempre igual Pero ahora voy a cambiar, voy a hacer algo especial Y voy a liberar lo que hay dentro ¡Drem, nos has decepcionado! ¡Ahora hazte el discurso! Espere, esta oportunidad, mucho tiempo ¡No voy a perderte jamás! ¡Quiero soñarte! ¡Oye! ¡Ven! ¡Quiero saber que este amor es real! ¡Quiero soñar! ¡Quiero soñar! ¡Quédate hasta el final! ¡Eliot! Bien amigo, creo que es justo decir que nuestras chicas salvaron el mundo ¡Tren! ¡Tren! ¿Qué le has hecho a Deep Blue, traidor? ¡Nosotros no tenemos nada que ver con eso! ¿Lo siente, maestro? Es el verdadero poder del agua azul ¿Qué es eso? Le he traído este asombroso poder a usted, maestro Con él podrá revivirse Y mostrar al fin su verdadera forma ¿Te sientes bien, Zoe? Debo admitirlo, eso fue genial ¡Estuviste de maravilla, Zoe! ¡Jamal lo hubiera logrado sin ustedes! ¡Eso es tu prueba! ¡Mátenme a mí! ¡Déjame jugar ya con esa cosa! ¡Soy la poderosa reina! ¡Oye, mira! Es muy hermosa Bueno, vete Algunos chicos son más comprensivos que otros Tal vez Mark es uno de ellos ¿Y si no lo es? Solo hay una forma de averiguar ¡Vete! ¡Sí! ¡Adiós, chicas! Por favor, ¿por qué esté ahí? Esta historia continuará Batman se pasa los días luchando contra una fuerza oscura Y paseando con un viejo amor El Batimóvil nunca le vino tan bien Batman, la máscara del fantasma en Teatro Cartoon Este sábado a las 18 por Cartoon Network ¡Suscríbete al canal!